Me decía Sebastián que van llenos los aviones de Aerolíneas a Catar. Sí, van llenos lo que es la programación para semifinal y después además tienen ya lista la programación para la siguiente fase porque Argentina, sea como sea el resultado del día de mañana, tiene un partido más. ¿Y son vuelos que salen 1.700.000 pesos y de vuelta? Sí, sí. Bueno, esto lo hablamos Maxi la semana pasada. Es una operación obviamente que no puede estar de ninguna manera subsidiada por parte de la compañía, con lo cual sí, son tickets muy caros. Muy caros, además hay un aeropuerto donde Aerolíneas Argentinas no opera de manera regular, con lo cual eso eleva mucho los costos, tiene una parada técnica en Roma, bueno, es una operación costosa. Sí, Aerolíneas ha salido a decir también que aprovecha para hacer algunas exportaciones no tradicionales como de cerezas que se suben a los aviones refrigeradas y aprovechado para eso. Pero bueno, evidentemente son vuelos, y está bien que así sea, no subsidiados, digamos, el que quiere tiene que pagar 5.000 dólares el ticket. Totalmente, a ver, es un evento que no, no, es para algunos pocos privilegiados y es así. La verdad que vemos con buenos ojos desde lo que son las agencias de viajes que Aerolíneas Argentinas propongan productos de este tipo, pero obviamente que no tengan ningún tipo de subsidio por parte del Estado para una operación de estas. Está claro. Te hago una última respecto a cómo sigue el turismo receptivo de extranjeros llegando a la Argentina. ¿Eso sigue fuerte y en qué destinos? Sí, sí, sigue fuerte. Por suerte se han empezado a normalizar algunas cosas. Esto lo venimos hablando mucho, Maxi, el tema de los consumos de los extranjeros en Argentina. Ya las tarjetas de decreto empezaron a operar con el dólar MEP, con lo cual eso esperemos que con el transcurso de los meses, ni siquiera de los días, hasta que esto traiga resultados positivos en la balanza del MUL, del Mercado Único Libre de Cambios. Va a pasar un poquito de tiempo, pero lo vemos con buenos ojos. Y ya además también se normalizó lo que es el ingreso de divisas por turismo que no sea a través de tarjetas de crédito. Transferencias. Esto nos facilita que la operación de turismo sea mucho más dinámica y no tengamos a clientes que prefieren pagar en efectivo que por sobre un método bancario, digamos. Bancario, exactamente. Sebastián, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí está Sebastián Pesati. Gracias.